Bueno amigos, pues nuevamente aquí desde el Estadio Benito Juárez, ya después de la gran final de este torneo nacional Sub-17 Escocha Bank, en el que se corona campeón Aguascalientes merecidamente. Y me encuentro con Mario Antonio Reyes, secretario particular del Unciado Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Antonio, un excelente evento en Oaxaca. Tony, ya sabes amigo, ya te agradezco la entrevista, fíjate que pues sí, un gran evento, de estos eventos queremos el ayuntamiento que encabeza Javier Villacaña que se realicen aquí en Oaxaca, una por la derrama económica como lo veníamos diciendo en entrevistas pasadas, mostrar nuestra cultura, mostrar otro rostro de lo que es Oaxaca, la gastronomía, la sencillez, la calidez que podemos arropar y que podemos albergar esta ciudad capital a toda esta gente. Yo creo que es importante que por primera vez haya llevado, por fin, podemos decirlo con orgullo, que se hizo en Oaxaca este torneo Sub-17. De verdad, yo quiero agradecerle y hacerle un gran reconocimiento a la Federación Mexicana de Fútbol Amateur, a nuestro amigo y un aliado de Oaxaca, así le he llamado en todas las entrevistas donde me lo han hecho. Por supuesto, se volvió un aliado de Oaxaca, Adalberto López, de verdad que sin él, sin todo el apoyo de todo el equipo del ayuntamiento, protección civil, servicios a la comunidad, que dieron todo porque se realizara y a poder arropar este tipo de eventos. Afortunadamente, digo, el municipio de Oaxaca de Juárez, el ayuntamiento que como mencionas en cabeza del encendido Javier Villacaña, pues mostró que tiene la capacidad para ayudar en la logística de este tipo de eventos, Tony. Claro que sí, fíjate que ahí fue una gran ayuda que el presidente tenga un liderazgo muy presente, la verdad que nos motiva a todos los funcionarios que estamos ahí y la verdad que fue un equipo enorme porque no nada más albergamos en hoteles, porque también las canchas, todo el mundo nos decía y nos decían en qué canchas van a jugar, no hay las condiciones, no, sí hubo las condiciones y buscamos cómo eso fue en responsabilidad del ayuntamiento y obviamente en coordinación muy bien y agradecidos con el gobierno del estado. A que se diera la final acá, pues le agradecemos al gobernador, Gavino Javier Montagudo y obviamente a su directora Julieta, a Alberto Vargas Varela, secretario de Administración, quienes de verdad impulsaron y en conjunto se pueden hacer las cosas. Más allá de temas partidistas, yo creo que esto nos puede unir a los oaxaqueños, este tipo de eventos y que lo podemos hacer con mucha capacidad y mucha responsabilidad, porque vale la pena hacerlo, porque Oaxaca es grande, porque necesitamos representar a Oaxaca en otro sentido, no nada más en lo político, sino en este tipo de cuestiones culturales, que también se van los chavos, estos 700 que estuvieron acá, se van con un poco de la cultura, de la gastronomía, de lo que es Oaxaca, con la calenda, con la guetza que se les mostró en Plaza de la Danza, con todas esas actividades, yo creo que se van muy contentos. Hola Tony, ¿qué viene ahora en cuestiones deportivas para el municipio de Oaxaca de Juárez? Pues mira, está en pláticas, estamos ya casi por amarrar que se venga el sub 15, yo creo que con mayor preparación, con más tiempo, lo vamos a estar programando con el área de deportes, con la que cabeza la Secretaría de Desarrollo Humano, nuestro amigo Leandro Hernández, y que de alguna manera sabemos que es una gran responsabilidad, pero creo que tenemos la capacidad, ya lo demostramos ahorita, y podemos tener la sub 15 aquí, creo que va a ser de gran ayuda de que estén volteando el estado, la federación hacia Oaxaca, y yo creo que no podemos interrumpirla así nada más, porque sí, yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad, y obviamente traer este tipo de eventos. ¿Algo más que quieres agregar, Tony? Pues nada, agradecerle a MBM, de verdad, todo el respaldo, todo el seguimiento que le dieron a los partidos, todo lo que se estuvo dando, a todos los aficionados al fútbol, de verdad, gracias por asistir a los partidos, a la selección de Oaxaca, que de verdad, muy dignamente el representó, desafortunadamente, pues así es el fútbol, se gana o se pierde, y era una eliminatoria muy rápida, y de verdad, agradecerle, pues en nombre del presidente municipal, Javier Villacaña, a todo Oaxaca que hayamos presentado este tipo de eventos, y al gobierno del estado. Bueno, pues agradeciéndole a Tony Reyes su valioso tiempo, y continuamos con más de este programa especial, en la cobertura de la gran final del torneo nacional Scotiabank Sub-17. ¡Gracias!